Buenas tardes, doctor Restituyo. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy con un programa muy especial, una semana antes de nuestro gran simposio en la provincia de Barahona, República Dominicana. Tenemos invitados, ¿verdad? De las personas que estarán y se han encargado de organizar este gran evento. Vamos a comenzar dándole la palabra a nuestro presidente, el doctor Aritmín de Restituyo. Así que le cedo los micrófonos. This meeting is being recorded. Buenas tardes a todos. Le habla el doctor Restituyo, presidente del Apti, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy en su programa de TV Apti Tu Voz, sábado 12 de marzo, con un panel de logística final sobre nuestro evento de Barahona, que se va a celebrar en marzo 19 y 20 de este año 2022. Gracias a todo el comité, gran parte del comité organizador que está hoy aquí, y el objetivo es eso, ponernos de acuerdo ya en la logística final. Gracias a la doctora Carmen, a la doctora Williams, a la doctora Raiza, a Kenia, que nos ayudan cada miércoles y cada sábado en hacer este programa, al igual que el Barroza García, que está hoy también en la línea, para dar detalles de todos los trabajos que ya están confirmados en este evento. Les quiero recordar a los que no se han suscrito a este canal, hacerlo en TV Apti Tu Voz, y está en la página, lo pueden encontrar como TV Apti Tu Voz, y ahí se suscriben y van a recibir estos videos y otros más, de eso se trata. En sentido general, en el día de hoy, vamos a hablar de esto que está aquí, un poquito de la salida del bus desde la capital, Santo Domingo, auspiciado por el Colegio Médico Dominicano, hasta llegar a Baragona, un tour por la ciudad, el área nocturna, que hoy ya hicimos algunos acuerdos para ver si pueden también conocer gran parte los que por primera vez van a visitar Baragona, van a conocer también a Baragona de noche, y vamos a hacer un esfuerzo, si el comité nos ayuda y el tiempo alcanza para que también en el domingo puedan tener esa vista de Baragona en sus partes más importantes. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar también de la rueda de prensa, que vamos a tener las conocernos el sábado en una pequeña recepción, que ya hay un espacio reservado, igual que el domingo ya con el congreso, los certificados, la logística, que está Manuel Sierra, que nos está ayudando en eso, que junto con Elba también van a colaborar en esas informaciones. Todo está el comité organizador y los invitados que van a estar aquí hoy, así que también estamos invitando a Asbun, Franklin Asbun, del Colegio Médico, debe entrar en cualquier momento para que hable un poquito de la participación del colegio y el apoyo que está dando a este evento. El ATSI, como siempre, es una institución que asocia a todos los profesionales de la salud, dentistas, médicos, laboratoristas, sin fines de lucro, no políticas, no religiosas, y hacemos TV, hace tu voz desde la pandemia y se mantiene haciendo este programa cada miércoles y cada sábado. Se emite desde New York, New Jersey, hacia todo Estados Unidos y hacia el mundo a través de esta plataforma. Sus fundadores, sus miembros que dieron origen a esta asociación, pues ahí están nuestros programas de certificación que van a estar ya disponibles para que se ofrezca las informaciones en Barahona también, a todo el que le interese. Barahona pretende en tres niveles, nosotros queremos hacer los tres objetivos básicos de este programa de Barahona. ¿Por qué Barahona? Bueno, vamos a llevar la misión del ATSI allá, lo que hacemos, cómo ayudamos a los profesionales y cómo los nativos de Barahona, del sur, de San Juan, pueden beneficiarse de los programas del ATSI. También vamos a establecer un diálogo para la prevención de los accidentes cerebrovasculares y tratar de llevar algunas ideas de educación, de prevención y de tratamiento para el área del sur. Estimular la inversión y el turismo para el que le interese. Ya en esta parte general, que ya ustedes conocen, vamos a tener encuentros con diputados, senadores, diputados de Ultramar, Elba y la doctora Idaliza Reyes. Van a hablar un poquito de ese encuentro pequeño en un área privada que vamos a tener. Nos hablarán de las confirmaciones que ya están para este evento, incluyendo gobernadores, incluyendo diputados del área del sur, sobre todo de Barahona. Creo que el doctor Gomera también tiene informaciones de confirmaciones ya en ese sentido. Ya finalizando, para que tengan una idea, todo este equipo, todos estos profesionales invitados a exponer están confirmados, con excepción del licenciado Pablo Sotolongo, que en el día de hoy canceló por compromiso de su trabajo de última hora y le pide excusa al comité. Los demás están confirmados. Doctor José Ruiz, neurocirujano, está en la línea también. Puede poner, puede hablar. Vinicio, que dirige una fundación de ACB, Raiza, doctor Hasbun, doctor Williams. Vamos a estar ahí en eso. Así que doy paso ahora a la doctora Carmen para que pueda conducir la moderación de los moderadores para conocernos, para estar ya al día de todo lo que va a pasar en Barahona este próximo fin de semana. Sí, buenas tardes a todos los asistentes y a aquellos que en el futuro, verdad, podrán ver esta grabación. Ante todo, muchas gracias a todos por el tiempo que han dedicado. Estamos poniendo en la pantalla lo que es el brochure, verdad, de este gran evento que será ya la próxima semana. Estamos a ley de siete días para tener esta esta gran celebración al conocimiento y a la unión y sobre todo llevar al área del sur de la República Dominicana pues un un nuevo proyecto, una nueva expectativa. Quiero presentar ahora a la licenciada Elba García, quien ha sido pues el enclave, ¿verdad? Para conectar tanto a los participantes como a aquellos que hemos estado en este proceso de organización. Buenas tardes, licenciada García, los micrófonos son suyos y gracias por estar aquí una vez más. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Muy bien, excelente, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Un gran placer de estar en esta reunión y de compartir con cada uno de ustedes. No sé, no sé, doctora, si usted está oyendo, pero yo no oigo la voz. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Está como Mara, lo que pasa es que tú eres en la sierra. Sí, sí, me está oyendo. Ahora escucha. Ahora se oye, sí. Buenas tardes. Ahora, ok, me moví. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias. Bueno, por esta parte, voy a comunicarle la parte que me corresponde a mí. He compartido con el equipo, muy ameno, un equipo que está focalizado en lo que es este evento para que salga y que todo sea un éxito, como así lo hemos preparado, llena de regocijo para ese gran día. He compartido tanto con el equipo coordinador como con el doctor Restituyo y todos los médicos que están en la coordinación para este evento. Perfecto. La parte que a mí me corresponde con relación al bus, ya nosotros tenemos esa parte coordinada. El doctor Víctor Senén es la persona que se va a encargar de la salida, de coordinar el bus. Víctor Senén es la persona que ya coordina esa parte, está confirmada. Él va a ser la persona que va a estar encargada. Yo le voy a pasar todos los detalles y por menores más adelante, pero ya esa parte está coordinada. Con él ya no hay inconveniente. O sea, tenemos la persona clave para que se coordine la parte, la salida del bus con relación al bus. Este tenemos, creo que son veinticuatro personas ya confirmadas. Eva, si puede confirmar la hora de salida del bus el sábado para que no haya confusión con esa hora y no se retrase el bus. El bus está programado salir a las diez de la mañana desde el Colegio Médico Dominicano. Este sábado diecinueve a las diez am de la mañana. Este con relación al bus. Con relación al bufé, nosotros ya tenemos toda esa parte coordinada. Este le estamos dando seguimiento. Este pero ya eso está. Esa otra parte está coordinada. Tenemos eso ya este listo en manos de una gran persona, una persona preparada y que está manejando esa parte. Esa esa parte también está ya resuelta. Es decir, que no hay inconveniente con eso. El bufé está listo. Esa parte ya la persona encargada. Con relación a lo del salón de la rueda de prensa. También ya lo tenemos asegurada. Esa parte también ya está asegurada. Tenemos un local ahí en el hotel que es que se va a hacer la rueda de prensa. Con relación a lo que son los listados de confirmación para el evento del simposio. Hasta ahora confirmados, confirmado, aunque en el día de hoy tengo diez personas más médicos de hospitales que me han confirmado que van. Han estado escribiéndome y yo he estado en comunicación con ellos. Pero hasta ahora tengo el listado que me ha pasado la licenciada Magdalena Matos, que tiene cincuenta y cincuenta y una personas donde están gobernadoras, diputados, alcaldes, directores de hospitales. Cincuenta y una personas. Y el otro listado que lo tengo yo, que lo he manejado yo, tengo setenta y cuatro personas más diez que me confirmaron hoy de otros hospitales. Estamos hablando de cien y pico de personas, como ciento a treinta personas y un total más o menos. Eso en cuanto a la participación del simposio. Con relación a lo del hotel, lo del hotel, cada uno de los médicos está haciendo su confirmación y la del grupo de nosotros también está ya confirmado la coordinación. Cualquier pregunta me pueden hacer con relación a lo que son las biografías de los médicos. Ya eso está en manos del doctor Restituyo. Ya cada uno de los médicos han pasado su su biografía. Es la parte que le va a corresponder a los creo que a los moderadores que están a cargo. Esa parte. Yo no sé si el doctor Restituyo es que va a pasar esa información o me la dará a mí para que yo sea la parte a cada uno de ellos. Sí, claro. Elba, ya quiero adelantar que la biografía breve de cada uno está publicada en la página ya, incluyendo José Ruiz, José Ruiz, el doctor William, todos. Faltaba un poquito la biografía del arquitecto Osorio, pero él le envió, le envió hace como una hora. Sí. Perfecto. Cualquier inquietud, yo estoy aquí a la disponibilidad, estoy trabajando en conjunto con cualquier otra. Otras gestiones del evento. Este, no sé si el doctor Restituyo quiere que se le haga. La rueda de prensa, si puede avanzar un poquito de qué se ha aprobado, qué, cómo se va a hacer. Tengo entendido que va a haber un pequeño salón para la rueda de prensa del sábado, un encuentro con los periodistas y los miembros del comité organizador. Sí. ¿Qué tiene que se ha aprobado? Este, Matos le va a hablar más con relación a esa parte, pero ya tenemos lo que es el salón, tenemos una picadera, tenemos varios periodistas ya confirmados para la rueda de prensa. Este, también tenemos ya el maestro de ceremonia. Estamos dando los últimos toquecitos, pero ya eso está engranado. Prácticamente eso está ya con los puntos sobre la I. Está en nuestras manos ya la bola. Sí. Ok. Pues muchas gracias. Sí. Doctora Carmen, seguimos. Se cerró de nuevo. Sí. Continuamos ahora con el señor Manuel Sierra. Sí. ¿Está presente todavía? Sí, Manuel está. Sí, claro. Manuel, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, vamos a abrir el micrófono. Sí. Sí, sí, sí. Puedo abrir. Déjeme, para que ellos puedan abrir su micrófono, autorizar lo que puedan. Ya, perfecto. Ya sí, Manuel, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En cuanto a mi parte, que he sido asignado, está la parte de tomar las fotografías y ya tengo todo eso bajo control. Voy a llevar un ayudante porque casi siempre hay ángulos diferentes y todas esas cosas. En cuanto a los cafetes, he estado tratando de trabajar lo más rápido posible y necesito, por favor, que me suplan las notas finales porque he hecho unos cuantos, pero todavía no sé si van o no van a estar reconfirmados. Como ahora mismo veo que el doctor dice que el doctor Sotolongo, por ejemplo, no vaya. Entonces hay que ir modificando. Entonces, traten, por favor, de enviarme lo más rápido posible entre hoy y mañana, de ser posible hoy, la lista final de quienes están confirmados. Vamos a hacer unos cuantos en blanco para la persona que puedan llegar y no estén registrados, pues se les llena allí el nombre, aunque sea de una forma casual, pero se le va a hacer también. En cuanto a la prensa, también tengo lo mismo. Ya hice algunos cafetes para los muchachos de la prensa. Sé que tengo todo eso bajo control. Sí, sí, sí. Tengo el teléfono. Si no se ha reconfirmado, podemos hacerlo porque todavía hay tiempo. Háganme el favor y pásenle la información a Elba, porque a Elba le vamos a pedir que nos ayude porque tenemos que determinar algunas mesas, que Manuel está ayudándonos en eso también. Las mesas que vamos a necesitar para tener a la entrada del evento de promoción. Ok, ok. Y oficio. O sea, eso lo necesitamos. Esa parte, doctor, restituyó, creo que era la doctora Idaliza que la estaba manejando. Entonces, Idaliza, Rodríguez. Sí, ella también le va a dar el turno. Creo que la tiene en turno. Sí, cuando a ella le toque el turno, creo que puede abarcar esa parte. Perfecto. Manuel, ¿algo más que necesite ella? Por ahora, eso es todo. Creo que está todo cubierto. Sí, pero falta algo con relación a la fotografía. No nos ha dicho, para los que tenemos tres arrugas en la cara, garantiza que puede quitarnos las arrugas en la foto. Bueno, la cámara toma fotos, pero no hace milagros. Haremos lo que se pueda, haremos lo que se pueda. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sierra. Claro. Ahora queremos pasar la voz hacia la doctora Reyes y Idaliza Reyes, ya que la mencionaron, ¿verdad? A ver qué informe tiene para esta. Sí, muy buenas tardes para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, muy bien. La parte del recibimiento, esa parte está coordinada a cargo de Débora y yo, que por eso nos vamos viendo para el asunto de la entrada, las flores, la... Se le va la voz, doctora. Dígame. Ahora sí. Que esa parte de las flores y el recibimiento está coordinada de parte de Débora y yo, por eso nos vamos viernes temprano para coordinar eso de las rosas del centro de mesa, lo que vamos a poner en el centro para el recibimiento y que todo sea un éxito. Ok. Excelente. Y con los diputados, y ya tiene bastante, tengo entendido que Magdalena ya le confirmó algunos. Y él va, confirmó a Norberto, diputado de New Jersey, de Ultramar. Y también está la doctora, la licenciada Magdalena envió el listado, que también veo, que está el diputado Yanely Matos Cueva, de la provincia de Independencia. Es uno de ellos, me imagino que ella va a hacer alusión a eso. Pero hay muchas personas de renombre que están en el listado de Magdalena, porque fue un gran trabajo que ella hizo. Excelente trabajo, que la felicito de antemano. Tremendo, la columna vertebral de este evento realmente ha sido una gran diferencia. Elba, quería preguntarle, ¿el senador Castillo, José, le confirmó, senador de Barahona? No, yo no he tenido esa confirmación. El lunes voy a darle un toquecito. Estoy dando, lo que pasa es que para esta semana ya, hay personas que me dijeron que llamara a principio de semana, para dar un timato ya, entonces, entre lunes y martes. Porque hay personas que es a última hora que dan las confirmaciones. ¿El alcalde de Barahona no ha confirmado? Yo no he visto mensajes de confirmación del alcalde de Barahona. Me dijo, bueno, según estuve conversando con Magdalena, que en Barahona hay algunas personas como que no han confirmado, donde ella, la parte que ella ha acudido, no le han dado respuesta, que hubiera sido bueno a alguien que sea de Barahona, que hiciera un cara a cara quizá esta semana. Aquí está, aquí está Manuel, el cierre de Barahona, tiene el contacto con la prensa, tiene a Rolando. Le vamos a pedir a Manuel que nos ayude con Elba en ese seguimiento de confirmar a las autoridades de Barahona, porque son claves, eso es clave que estén estudiando, apoyando. La pregunta es, ¿quiénes son las personas que están invitadas, que nos envíen una lista para entonces hablar con Rolando y entre lunes y martes hacer los contactos necesarios, de manera que cuando lleguemos allá, pues, ya por lo menos hacer una. Elba le va a enviar los números que faltan por confirmar, los nombres. No necesitamos eso, específicamente de Barahona, porque según vi la lista de la descubierta, por visa independencia, hay mucha... Ya, Magdalena ha confirmado, ya lo tiene confirmado. Exactamente. Y Dalisa, ¿algo más? Sí, que a Elba le quería informar que hubieron médicos hoy que me confirmaron, le pasé el número de ella para que, la que van a estar en el evento también. Perfecto. Y muchos médicos que van a ir de aquí, del bus del colegio médico. Sí, me escribieron varios hoy, no sé si serán los mismos, pero tengo como 10 médicos más que me hicieron, que hoy se comunicaron conmigo, ya ellos están en la lista. Y hubo varios que me llamaron también, que van a estar presentes en la actividad. Ah, ok. Eso yo no lo tengo, entonces. Yo le pasé su número, seguro. Le escribieron a usted directamente. Ah, ok. Un momentito, vamos a ver a que Dalisa termine. Ya, eso era todo lo que quería abordar. Gracias, doctor. Matos, hable usted ahora. Será que le iba a decir a él o a sí mismo que hubieron los médicos, el director de Los Ríos, que te iba a mandar el listado, no sé si te lo envió a ti, ayer me llamó, y que el listado de los médicos de Los Ríos, que iban para allá, para el evento, no sé si te llegó ayer el listado. No tengo ese listado, ¿no? No me doy cuenta de eso, porque que... Ayer, ayer, ayer... Que me han estado escribiendo últimamente, entonces, lo que estoy haciendo es agregándolo, por eso el señor Sierra no tiene el listado ya definitivo, por esa misma situación, porque se están agregando personas nuevas, y entonces estoy esperando ya para hacerle un solo envío el lunes, porque este fin de semana están muchas personas escribiéndome y llamando. Sí, Eva, yo tengo... Yo estoy confirmando, recuérdate que a nosotros también nos interesa lo que es la presencia de los médicos pasantes de la zona, de la región completa. Entonces, estoy haciendo... Tengo que llamar al amigo mío, que es director de área, encargado de área de Bauruco. Entonces, ellos tienen un chat. Ya yo hablé con el de Pedernales, que es el primo mío, y estábamos en eso, y yo le dije que ya, por lo menos ya eso tenía que estar... Tenía que estar en mano tuya. Sí. Exactamente. Voy a dar más los detalles ahí, con ese listado. Carmen, luego volvemos donde esté, doctor Matos, porque yo sé que tiene más informes que da, pero la doctora Débora dice, la que ha hablado muy poco, y habla muy poco en este chat, está levantando la mano, y ella tiene un informe. Si puede abrir su micrófono, Débora. Doctora Dísela. Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien todos. Bien, gracias. De esta manera, quiero reconfirmar que no sé si lo han tomado en cuenta, desde un principio lo habíamos enviado por la doctora Hidalicia. El asistencial de Barahona, el doctor de los Santos, él confirmó junto con su asistente de que íbamos. ¿O esa es la filial? ¿La filial del colegio de médicos? No, ese es el asistencial de la provincia Enriquillo, que es la de Barahona. El doctor de los Santos. Él ya me había confirmado y mostraba mucho. Él va a revisar su lista, a ver si está, si está en la lista. Tenemos que chequear, porque estoy fuera de la, no tengo la computadora ahora, doctor. Pero yo en toda parte, no se preocupe, que yo me encargo esa parte. Yo voy a pasarle a ella listados de las personas que tenemos confirmadas. Aún acabo de hablar con el director del hospital Ángel Contreras de Monteplata, el cual él personalmente con un equipo de su hospital también asistirán en un total de ocho personas. Solo el Ángel Contreras del Santo Cristo de los Milagros asistirán, tengo entendido, entre cuatro a cinco personas. Me lo van a confirmar luego. Por eso no le he pasado la lista. Del Marcelino Vélez habrán cuatro personas aún confirmadas. El detalle, ya lo había socializado con la licenciada Elba. Tenemos eso pendiente ya con ellos. Pero ellos, el hospital se va a hacer el cargo de esos casos. Sí, muchas gracias. De otra misma manera, como dijo la doctora Hidaliza, tenemos pautado llegar temprano para tomar las, los pormenores que puedan haber y corregirlo ahí mismo y tener un éxito como será todo el simposio. La decoración y todo eso, sí, y el orden. Sí, muchas gracias, doctora Hidaliza. Está levantando la mano el doctor Ruiz también. José, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Algunas apuntaciones que quería hacer. El día de la inauguración, que es sábado a las siete, le pusieron, ¿no? Sábado a las siete, están invitados. Una recepción. Bueno, la inauguración debe ser el sábado a las siete, ¿no? Que quedamos, que es la red de prensa que se va a hablar de. Ustedes van a hablar de eso, la coordinación. Están muy invitados los panelistas, están muy invitados. Sí, sí. Claro, ya está todo el que va a estar alojado en el hotel. Perfecto. Esa es una perfectamente. La segunda es si vamos a transmitir por Zoom en algún momento. ¿Se va a hacer alguna transmisión o no? Ah, bueno. Perdón que no lo habíamos informado. Yo lo voy a hacer ese informe, sí. Quiero, bueno, lo voy a adelantar. Está confirmado que estamos contratando, lo publicamos hace dos semanas en el chat, que tenemos un acuerdo de trabajo con un equipo de camarógrafos, con un programa de televisión que funciona de dato mayor y hacen transmisión en vivo. Entra hoy o mañana, ellos van a enviar el link para el que no pueda asistir, pueda ver la conferencia en vivo. Perfecto. En correlación, doctor, si Sotolongo no puede participar físico, ir a Barahona de donde vive, hacer su presentación por Zoom. Ah, él me lo preguntó. Él me dijo, yo tengo que hablar en el comité con Yocasta. Y claro, él me dijo que estaba dispuesto a presentarlo y abrir su pantalla en el momento que se considere. Perfecto. Si eso es técnicamente factible, se puede hacer que nos viena. Y eso lo podemos hacer. Yo hablo con Pablo, lo aseguro, y entonces el equipo técnico ya, con Manuel, que vamos a estar desde el jueves en Barahona, vamos a ir probando que esté todo bien, y acordamos la hora. Y gracias por sugerir, porque él me lo pidió. Él me lo dijo. Eso es otra que le quería preguntar, otra puntuación. Es, yo voy a estar en Barahona, me voy después que salga, voy al hospital, y del hospital cerca de las 10 de la mañana, saldré rumbo a Barahona, estaré en la tarde temprano llegando allá. El equipo de trabajo, el comité gestor, ¿estará allá desde el viernes, llegará el sábado o tendrá algún...? Desde el jueves, van a estar Hidaliza, en el caso mío, yo llego el jueves. Débora, yo llego el jueves. Por si acaso, yo voy a estar el viernes allá, como no conozco mucho personal, pero estaré, ya yo estoy, estaré en el hotel, para fines de si necesitan algún acuerdo, alguna ayuda, algún apoyo. Como he trabajado en tantos congresos, en las formaciones de congresos, si necesitan mis manos, yo voy a estar allá. Desde el viernes, cerca de las 2, que es yo, 2 y media, yo camino al paso, corro al paso, para que yo llegaré con mucha paciencia, pero llegaré en la tarde del viernes. Lo buscamos, lo buscamos el viernes. La doctora Reyes y Débora y yo lo buscaremos, le estaremos ahí. Ah, perfectamente. Muchas gracias. Carmen, alguien, ¿quién sigue con...? Creo que está Estor Matos, que es de Filadelfia. Amo Magdalena, ya Magdalena entró también. Magdalena, si puede... Carmen, si le puede dar el permiso a Magdalena para que haga un... se presente y haga una generalidad de las confirmaciones que ella ha hecho hasta ahora. Por supuesto, un momento. Aquí va. Puede abrir su micrófono. Magdalena. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Magdalena Matos, de este lado. Disculpen haberme presentado un poquito retardado debido a la dificultad que tenemos con las vías de internet. Ante todo, para información, doctor, retituyo y lo demás, hemos elaborado ya la relación del personal de invitado y le hemos suministrado conjuntamente con Elba y lo dimos a conocer ante el grupo. Una preinvitación de 52 o 53 personas. Conversaba con Elba y le decía la aceptación, diría, o la comunicación directamente con los funcionarios de Barahona no ha sido muy positivo debido a que nos deja en espera de la comunicación y la confirmación no ha sido muy veraz. Yo le dije en una ocasión, en vista de que ustedes tienen específicamente una rama, la rama de medicina, hice alguna observación de un personal que dio a conocer antes del grupo los pasos que dio en algunos centros de salud en el área de la región. Entonces, hice una salvedad en ese entorno que sea esa rama que se encargara de motivar esa parte del cuerpo de la medicina de la zona en Riqui. Entiendo que, al observar, entiendo que esa parte... No, en ese caso Magdalena, perdónenme que la interrumpa, en ese caso, ya usted la puede compartir con Elba y conmigo las sugerencias de algunos nombres de Barahona porque no sé si usted pudo oír el compromiso que hizo Manuel con Rolando para darle seguimiento a las personalidades que faltan de Barahona. Pero si usted subiera un nombre, nos los envía o envíeselo a Elba, que Elba le va a dar seguimiento y ahí aseguramos la participación. En este caso, motive un poco lo que usted ha conseguido. Me gustaría que nos hablara... Creo que está la... El librado Santana, está en la línea que nos está ayudando con el tour, con el tour con Barahona y nos ayude también... Presente también las personalidades que están confirmadas. Tengo entendido que la gobernadora de Jimaní va a estar presente. en torno a Elbrado Santana. Ya él está confirmado. Usted me dice que está en línea. Está participando de este evento y de la misma manera, Lirio Santana, que es el representante de lo que va a motivar el ambiente en torno al equipo sonido, horqueta, llámenle como le llamemos por acá. Sí, sí. Bueno, específicamente en las autoridades de Barahona, yo conversaba con Herba y le decía, y haciendo un análisis de acuerdo a que dieron a conocer un personal ahí, que los medios de comunicación estaban disponibles o van a apretar el servicio para la dicha conferencia, promover ese momento. Entonces, sería de bueno que por ese mismo medio se motive a la invitación. O de lo contrario, que se realice un periponeo en Barahona porque la invitación no ha sido muy efectiva en ese sentido. Yo creo que con las confirmaciones que usted ha hecho, él ya ha hecho el reporte prácticamente final. Ha sido un trabajo envidiable y loable. Y yo creo que hay bastantes confirmaciones y eso implica que vamos a tener una gran presencia de esa área, de lo que es Neiva, lo que es Jimaní, toda la provincia de Independencia. Eso va a ser un gran apoyo. Así que estamos muy contentos con eso. Ojalá que esto contribuya a un compromiso también para un futuro, poder también apoyar a Jimaní por el esfuerzo que usted está haciendo, que ha hecho estos matos, que está siendo librado y los demás que se preocupan por el pueblo, por el Jimaní. Nosotros tenemos programado alquilar un minibú acá. Ir con una parte, ir con una parte de los integrantes de los invitados, otros irían con su vehículo privado. Hasta ahora es la información que tenemos para que la conferencia no esté. Está levantando la mano Raiza, pero antes de pasar a la Raiza de Galvin, vamos a dar un turn a la doctora Yocasta Hermosén, porque Yocasta nos está ayudando con los moderadores. Tenemos cuatro moderadores autorizados y un maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia es Rolando Matos de Radio Baragona, que ha estado con el comité ayudando en gran medida a este evento. Y también está Débora Disla, la doctora Lorenzo, la doctora Yocasta y el doctor Cristian. Pero Yocasta nos está ayudando con la coordinación. Nos gustaría que nos ofreciera una generalidad de las reglas de los juegos de los conferencistas Yocasta. Bien, buenas noches para todos. Bueno, primeramente veo que en el programa tienen moderadores, pero en el panel veo como que tal vez no está muy claro esa parte porque los moderadores es que en cada bloque que veo que hay tres me parece o dos en cada bloque presentan la biografía de cada conferencista. Entonces veo que en el primero está la doctora Débora Disla que entonces sería la moderadora del primer bloque. ¿Correcto, doctor? Ajá, ahí está. Ya yo le envié la distribución para la aprobación en el día de hoy. Ya se lo envié. Está distribuido por bloques. No tanto por bloques, por panelistas, por nombre. Yo le envié por nombre. Ahora lo que necesitamos es en este momento de manera práctica porque cualquier parte técnica usted lo puede consultar conmigo de manera separada. Pero ahora lo que queremos... No, porque ahí es que quiero aclararle algo. Porque en el panel tiene que haber una moderadora diferente a mí porque yo voy a ser la coordinadora del panel. Pero tiene que haber un moderador que sea aquel presente. Es que parece que usted no lo ha revisado. Usted está para el panel final que es después del almuerzo. Y está para moderada la doctora Raiza Portorreal al licenciado abogado Ramón Antonio Martínez y el final que es el arquitecto Osoria. Sí, esas tres últimas. Esas tres. Los primeros, ya yo le envié la... Déjenme aclarar lo que yo envié para que luego los moderadores se pongan de acuerdo. Yo le envié un listado para moderar desde la primera el panel de ACV y luego recuérdese que vamos a tener una moderación especial aquí en lo que es la parte que tiene que ver con la ceremonia de reconocimiento. Que ahí hay cinco reconocimientos. Usted está incluido ahí porque ya ya fue aceptado que usted va a ser reconocido. En esa parte usted no va a hablar simplemente va a recibir la placa del reconocimiento. Ahí tenemos un maestro de ceremonia que va a ser Rolando Acosta perdón, Matos y ahí estamos motivando que algunos miembros del APSE y colaboradores van a entregar la placa luego que se lea la biografía. No sé si esa era la pregunta que usted decía. Sí, sí, exactamente. Eso era el aclarando que yo tenía. Pero usted no está para hablar a él. Usted está para moderar en las últimas tres. En el último bloque. Sí, lo que sí quisiera que entendiera era que hemos aprobado eso lo habíamos escrito ya que el panel por ejemplo de ACV donde está José Ruiz el doctor Carlos Zubillian todos y usted también va a estar ahí como expositora al final de los seis usted es la última por el hecho de que está con educación y con prevención caminando entonces en ese panel van a hablar todos corridos y cuando termine que usted va a ser la última panelista ahí vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Sí, perfectamente. Cada uno de ustedes vamos a tener un moderador dos dos por son seis vamos a tener como tres moderadores diferentes. Sí, sí, pero eso ya yo se lo había enviado Usted no va a hablar Lo tengo lo tengo bien claro entonces si estoy viendo que somos son tres bloques tres coordinadores tres moderadores que van a estar entonces las sí las reglas serían que el moderador que seremos la doctora Débora Dizla y yo que somos nosotras tres nosotras dos y esos tres bloques Sí Entonces la doctora Lorenzo usted no la tiene colocada porque veo que dice que el primer moderador está Yo se lo puedo revisar lo podemos revisar hoy en el que yo le envía que le toca a la Lorenzo que le toca a la doctora Débora y que le toca al doctor Cristian Cristian Perfecto Entonces las reglas serían que al iniciar todas las presentaciones antes previo a iniciar ya tener todos los currículums que de todos los presentadores que ya usted luego lo compartió en la página y hacerle una breve lectura de no más de dos minutos como sumo Entonces no yo veo que por ejemplo usted me compartió el del arquitecto pero por lo regular la persona el médico o el conferencista que va a presentar manda una breve reseña de qué quiere que diga Pero aquí no se puede doctora perdonen porque tengo tres semanas detrás de esa biografía y él la ha pedido y él está muy ocupado No, no está bien yo le ayudo Yo le pedí que usted la haga usted misma Recuérdese mire por ejemplo la doctora Raiza fui yo que la hice y yo sé que quizá alguna cosa ella quiere que se ponga otra pero yo tuve que hacerlo así porque ella está muy ocupada también pero si no lo pude hacer la doctora Elba también puede hacerlo de dónde se graduó hoy yo no pude encontrar por ejemplo el doctor Lebrón no lo había enviado pero yo encontré su biografía en la página pero Osorio no tiene biografía en la página Bien pero no la idea es el punto es que esas lecturas de los que vamos a ser moderadores no sea de más de dos minutos sino que algo sea breve preciso y conciso entonces luego de la lectura de cada de cada una de las reseñas se va a hacer cinco o los dos minutos previo a presentar el conferencista la doctora por ejemplo Débora que tiene tres presentaciones ahí cuando antes de presentar al doctor Arismede entonces hace su pequeña lectura luego que el doctor termina entonces para presentar el siguiente panel igual hace la lectura de todos los panelistas que por ejemplo ahí viene el panel entonces los del panel van subiendo de acuerdo a que se menciona cada persona no sé si la doctora Débora está aquí no sí entonces ella en ese punto del panel presenta dice el nombre del panel que vamos a tener de accidente cerebrovascular y solamente ella por ser la calidad de un panel hace la realiza la lectura de las seis personas no doctora perdone perdone doctora no lo no lo podemos hacer así porque recuerden este congreso distingue también a los moderadores y lo que yo le envié esa lista es que cada con dos son seis panelistas vamos a tener tres moderadores ahí presentando a cada quien diferente de manera diferente perfecto pero no lo va a leer corrido por ejemplo si a la doctora dice le tocan dos esos dos va a leer su biografía y luego cuando termine ahí sigue la siguiente ok porque para el panel no se no se interrumpe o sea cuando los los seis o los cinco conferencistas del panel van a presentar tienen que leerse primero todas las biografías y la persona va subiendo por ejemplo si está dividida así en tres tres y tres entonces en dos dos y dos entonces tiene por ejemplo elba lee los dos conferencistas carlo william y a pablo entonces después viene jose ruiz y lee los otros dos entonces los panelistas van a ir subiendo se sientan y cuando estén los seis juntos entonces es que se inicia el panel cuando ya se han leído las seis perfecto sí no hay problema entonces recuerde si usted está en un panel de moderadores esas reglas en sentido general la puede escribir y ahora yo lo que quiero que usted me le diga al equipo en ese panel de ACV qué tiempo usted le va a dar a cada uno para exponer un panel puede durar en un total de una hora a una hora y media entonces ¿cuántos minutos le va a tocar a cada uno? 20 20 minutos cada uno 20 minutos o sea que cada quien va a hablar y el que y cuando se le esté terminando el tiempo ¿cómo usted le va a avisar? ¿qué te sugiere para avisarle que el tiempo se le está agotando? podemos hacer unas cartillas que puedo tener yo como voy a estar ahí en el panel o la moderadora en este caso que sea amarilla y roja ¿verdad? una tarjeta con colores entonces cuando cuando nosotros los panelistas veamos que sale esa carta que el moderador la muestra es que ya sabemos que se está agotando el tiempo amarilla es que faltan 5 minutos y roja es que ya se agotaron ¿usted la lleva? ¿usted la va a llevar? sí señor y se la va a entregar a cada moderador de panelista para que la tenga pendiente sí ok y usted nos va a ayudar porque recuérdese no voy a hablar de este equipo yo he tenido experiencia en otros eventos que los moderadores se duermen con la conferencia les gusta tanto el conferencista y se sienten también que se duermen y uno le dice pero doctor ese conferencista tiene 35 minutos bueno podríamos a los moderadores sí podríamos tener un plan B que en vez de ser el moderador que tenga las tarjetas esté otra persona tal vez el maestro de ceremonia que va a estar ahí arriba también que esté mostrando las tarjetas decían eso que tenemos voluntarios también la misma Idaliza puede ayudarnos en mantener esto si está disponible en esta área Idaliza puede ir y volver y decir ya mire ya el tiempo para el reloj y así no el moderador no tiene ese estrés de sí me parece mejor mucho mejor pues coordínenme eso ayúdenos y escriban en el chat estas reglas general en el chat de moderadores digo no en el chat sí, sí, claro en el de moderador para que se sepa para que se sepa eso alguna pregunta del comité sobre sobre la responsabilidad de la doctora Yocasta bueno agregar también agregar también la parte de que vamos a hacer una evaluación de cómo se dio el evento académico y esa evaluación va a ser llegada a través de un formulario de Google que ya está diseñado y aprobado por el doctor restituyo el cual lo vamos a compartir en la última conferencia en un código QR lo vamos a poner en la proyección para que todo el participante todo el asistente lo escanee con su celular y pueda llenar la encuesta perfecto cuántas preguntas tiene la encuesta creo que algunas 15 o menos no recuerdo el total ahora pero se llena rápido y se llena rápido se llena en 3 minutos tal vez algo así y luego los resultados usted nos va a ayudar con un análisis para presentarlo claro que sí sí quiero me gustaría interesaría mucho hacerle esa presentación nosotros mismos como moderadores y le hago una presentación muy interesante de cuáles fueron la interpretación de esos resultados exactamente se va a evaluar el contenido se va a evaluar el trabajo logístico los certificados todo se va va a estar incluido ahí sí logística tiempo de los panelistas el contenido de las conferencias y en general todo tiene diferentes aspectos que va a estar evaluando la comida también sí sí el almuerzo también estuvo el almuerzo ok perfecto excelente y el almuerzo y la fiesta la fiesta la amenización me refiero el entretenimiento sí 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 parte de la logística está dividida en eso exactamente alguien más alguien quiere agregar algo sí doctor no hemos hablado sobre el sonido las pantallas qué persona está encargada de eso de vigilar de que todo salga bien ok déjenme ver vamos a dar el turno al doctor Gomera que porque Manuel yo sé que Manuel hace mucho que no va es de Baragona pero no va no conoce el área pero el doctor Gomera me gustaría que tomara otro turno de nuevo ofrecer a los informes que él tiene y hablo un poco porque él me habló hace como cuatro o cinco días que él conoce el centro el audio la característica del audio doctor Matos buenas tardes de nuevo cómo están espero que estén todo bien doctor y esa sorpresa que te dice que ya a la hora la van a poner igual para estar más tranquilos porque llegan tarde llegamos entran tarde algunos sí sí doctor con respecto con respecto al 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 lugar de la universidad todos los que han ido al anfietudio de la de la UAS central al sede es el mismo modelo en todo lo que es San Juan lo que es Santiago lo que es Bonao Barahona tienen el mismo modelo el mismo estilo de sonido doctor explíquenle a Carmen en qué consiste esa cabina porque déjeme decirle que eso es como una cabina más moderna que el estadio Quiqueya del centro de casa del estadio Quiqueya sí 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 eso doctora Carmen no sé si usted si usted ha pasado por la UAS en la sede central en la Pedro Mil pero está acompañado en la biblioteca en la biblioteca Pedro Mil parece que no parece que no mira ahí hay un anfietudio que es de conferencia que eso es inmenso y es el mismo estilo que está en la sede como en los en los centros el sonido la visión de la cámara y todo eso sí o sea que por eso sí sí doctor ya pregunta por la característica de cómo es si el sonido está bien la computadora está bien todo 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 mire si hay si hay uno si hay un un departamento de ese mantenimiento de la UAS es oye mea uno eso es malos directores malos directores que siempre quieren que su centro esté en la en la malos en la Pedro Mil y eso ahí no falla nada inclusive no 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 es igual usted puede comunicarse con ese centro y decir póngame la a la conferencia de la doctora Raiza póngame la conferencia de la doctor José Luis así es así es también la de Baragona que la Baragona usted sabe que Baragona es uno de los centros más viejos de la UAS de los centros más viejos entonces hacer nuevo siempre se mantienen todo todo yo creo que usted usted hizo una publicación sobre el área de la cocina qué belleza los pasillos exactamente la entrada del centro sobre la entrada del anfestudio todo eso es una belleza doctor o sea que con eso con eso el director está a uno con eso doctor doctor algo más que están levantando las manos para dar turno a otra persona algo más que quiera agregar de la lógica suya sí sí ya usted sabe doctor que uno de los trabajos que yo estuve en mi hombro fue la confirmación de muchos de la región tanto como la doctora Disla como la doctora Reyes nos encargamos nos encargamos de todo de todo eso que San Cristóbal Baní lo que es Asua Barahona lo que es San Juan la parte del sur completo casi mente porque Pedernales ya mi primo me confirmó porque estoy en contacto de comunicación con ellos que van a venir una delegación de pedernales con respecto a las cartas doctor que hemos llevado positivo tenemos lo que es el apoyo del doctor Mario Lama y el Servicio Nacional de Salud para este evento que lo hago al nombre de todo buena noticia excelente esperemos en esta semana doctor que es lo que el complemento sí lo que es el 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 presidente de la Cámara de Diputados que me dijeron que hay posibilidad que la próxima semana me confirmen y lo que es con respeto al ingeniero Morrison de EDESUR que se va a reunir se va a reunir se va a reunir el el comité porque ellos ellos me explicaron que es un comité que se reúne que aprueba desaprueba y todo ellos se reúnen el lunes entonces el lunes ellos o me llaman a mí o lo llaman a usted doctor son dos o le envían la comunicación o sea doctor yo yo le voy a decir aquí que este este prácticamente tenemos una reunión tenemos una pero yo doctor yo me siento bien emocionado con respecto a este simposio que por primera vez por primera vez doctor en el sur no en Barahona en el sur se hace un evento en el sur un evento y por eso que está emocionado si que tenemos que estar preparados porque nos van a pedir otro si está bien muchas gracias amigos gracias la doctora Raiza había levantado la mano antes de pasar a Magdalena y a a la doctora Débora que también levantó la Raiza puede abrir su micrófono buenas noches a todos gracias y felicitar a todo este equipo que se ha fajado de verdad con mucha emoción y entusiasmo para la actividad ya del próximo fin de semana algunas cositas doctor que quería puntualizar tenemos 20 minutos por expositor según lo que veo para el tema de los panelistas ok le preguntaba si en algún momentito han considerado tener inscripciones para los preinternos y los internos pienso que es un buen escenario para que se pueda crear que se haya una red de voluntarios por ejemplo de estudiantes de pretérminos ya para la APSI no solamente hacer formulario para evaluar el simposio como tal sino tener ahí mismo algún formulario en línea que ellos se puedan registrar eso puede ayudar muchísimo nosotros como equipo pues tener ese mapeo de esos preinternos e internos que están en ese momento cursando la carrera y que están en esa fase de formación otra cosa que quería socializar sobre el tema de las carpetas que estuvimos haciendo las gestiones en esta semana la empresa bueno que se ofreció a donarle luna para entregar la caja que es una caja como de los preinternos de los preinternos y los internos que sería interesante de la carpeta las carpetas me la entregan el lunes ya me pondré de acuerdo con elba para hacérsela llegar tienes tu lapicero según me explicaron los folders con su lapicero y material para escribir y bueno nos la van a entregar organizaditas en una caja de esas de archivo de esas cajas que son para transportar ya si le van a poner material promocional dentro pues ya con elba eso lo vemos si ya eso lo coordinamos con ella esto es lo que tenemos de parte nuestra pues nada para la presentación yo tengo un mapeo que levanté de todo lo que es la zona sur el corredor prácticamente de lo que son los centros de salva a nivel público y privado hay muchas cosas interesantes que se están haciendo y que se proyectan que se van a hacer en la zona que es importante ahí también poderla socializar con los demás participantes y de eso bueno pues estaremos hablando si tienen alguna pregunta doctor sobre eso aparte doctor yo quería poner algo un poquito ahí sobre sobre el como la la vueltita que vamos a dar que si podemos llegar hasta los patos que es para que vean esa zona esa zona del mar caribe que belleza esa parte por ahí lo que vamos a hacer un poquito del tour a ver cómo cómo se pone si se pone en agenda eso vamos a ver qué dice librado que va a estar cargo de de eso yo quiero decir algo con doctor disculpe una pregunta un momentito alguien está hablando sí antes de que pasen a la otra persona usted mencionó una fiesta van a tener una fiesta el sábado o el domingo al final de la actividad eso va a ser en el momento de la recepción de la de la premiación en el almuerzo una pequeña presentación artística ah ya porque me preocupe si la gente tiene que venir de Barahona para Santo Domingo y bueno vienen ahí un poquito ah ok por eso lo digo ok sí Magdalena está levantando la mano y luego yo casa también sí sí tengo una pregunta doctor en vista que hemos dado los pasos a esta conferencia tengo una pregunta relacionada cuál sería cuál será el papel que me correspondería para en dicha conferencia y cuál será la forma para distribuir los distintivos de los invitados usted se refiere cómo se van a distribuir esos distintivos recuérdese que ya usted envió una lista esa lista ya la tiene Elba y la tiene Manuel que está haciendo los gafetes los distintivos tan pronto vamos a necesitar su ayuda junto con la doctora Reyes y los demás pero más en el caso suyo distribuyéndolo ahí desde la mesa sobre todo tomando en cuenta que esos líderes y funcionarios es usted que lo conoce muchas veces lo ponemos en la mesa y no sabemos quién es el diputado y muchas veces el diputado está al lado de uno y uno no sabe qué se es o la gobernadora o alguien en ese caso ayúdenos con esa parte la otra es que necesitamos su ayuda junto con Elba en el protocolo del almuerzo que en el almuerzo vamos a hacer reconocimientos especiales discursos especiales y ahí el maestro de ceremonia va a distinguir mencionando las personalidades que están ahí le vamos a pedir una ayuda a usted en eso que por favor si hay alguien que llegó tarde o que se apareció que usted pueda ayudar al maestro de ceremonia pasándole el papelito de que aquí está la gobernadora que llegó o el diputado que llegó tarde necesitamos ayuda no sé si será la pregunta si si gracias eso era con Elba usted va a trabajar con Elba en esa ayuda en ese protocolo y la otra es que no se lo había dicho Rolando está coordinando la inauguración de este evento vamos a llamar a la mesa principal todos los miembros del comité organizador incluyéndolo a usted incluyendo a Rolando incluyendo a Manuel porque Manuel ha hecho un trabajo no solamente va a ser reconocido por el apoyo que le ha dado al ACI de más de 25 años sino que está trabajando con Baragona con la coordinación y él va a estar ahí en la mesa en esa mesa va a hablar el director del centro regional el profesor Manuel de la Cruz pero él también va a invitar ya lo autorizamos a la vice directora del centro porque ellos están oficiando el evento están donando el salón entonces van a estar en esa mesa pero todos ustedes van a estar ahí no todos pueden hablar como ustedes saben el protocolo solamente los coordinadores pero en este caso el director del centro va a hablar en el caso mío yo he decidido porque ya registré una pequeña conferencia lo vamos a dejar para al final cuando se termine todas las palabras cuando yo tome la palabra ahí mismo entro con una pequeña conferencia para ganar tiempo ese es el protocolo que tenemos es el protocolo gracias Magdalena yo creo que la doctora Yocasta también sí mi punto era para aportar a una de las inquietudes que tenía la doctora que era sobre aprovechar a esos internos o pasantes que van a estar ahí se van a acercar por primera vez entonces doctora Raiza en el formulario que se va a llenar el formulario de Google de la encuesta de satisfacción vamos a poner un enlace que cuando la persona termine de llenar el formulario automáticamente desde que le dé a enviar le va a mostrar el enlace para que se una al grupo de Whatsapp de la APSI para que así esas personas como que queden siempre unidas y no se pierdan exactamente y también doctor restituyó en la parte de la organización recordarles que para el panel se usa una formación como en semiluna que sería bueno que como todos los demás expositores van a estar usando es el podio tener unas sillas preparadas para el panel que tienen que tener somos seis tienen que tener seis y una para el coordinador del panel el modelo sí sí eso lo colocamos siete sillas con una mesita ahí bien coqueta o unas flores eso le vamos a pedir a Idaliza a la doctora Reyes y a Elba que nos ayuden en esa preparación y ya el día antes eso se hace generalmente el sábado lo preparamos antes hablamos con el director de la escuela del recinto para que nos permita entrar sí creo que Débora había levantado la mano que quería comentar algo doctora Dícila sí en ese mismo tenor era que yo estaba pensando porque hubo la sugerencia en cuanto al audio la audiovisual el apoyo entonces como íbamos a estar días antes yo le iba a sugerir que es bueno que uno revise el entorno ya como también lo había expresado con la licenciada Habíamos hablado de las mesas el centro y en cuanto a lo de la asistencia para la sería bueno la recepción también verificar que tenga una silla una mesa al entrar donde se puedan ir anotando un listado no sé cómo ustedes lo harían para ir confirmando las personas que van llegando y de esa misma manera sería ya más fácil ya que tienen el listado de las personalidades que van de las autoridades que van entrando al centro y así cada cierto tiempo se la podríamos pasar al maestro de ceremonia para cuando lo tenga en cuenta tomar y darle el saludo y como Manuel está en la línea Manuel Sierra para la fotografía ya nosotros preparamos creo que yo le envié lo publiqué en el chat los nombres para ponerlo en el frente de cada panelista los nombres de cada quien y así va a salir en la foto y además cada quien sabe dónde sentarse y en eso sobre todo los panelistas el comité organizador quizás se pueda preparar algo con el grupo pero podemos hacerlo también no hay problema pero los panelistas van a tener cada uno su nombre en el frente y ya esos letreros están listos pequeños pequeñitos alguien más alguno si quien va a estar haciendo el registro de los participantes cuando lleguen ahí se iba iba a decir eso hay que tener alguien identificado que no seamos nosotros mismos porque vamos a estar en otras cosas sino tener a alguien que tal vez no sea le vamos a pedir a Elba que nos ayude con eso nos ayude con esa mesa a Elba va a estar por esa área fija en movimiento pero también algunos voluntarios que estén por ahí lo vamos a identificar desde el jueves o el viernes o desde ahora ella lo puede hacer para estar fijo ahí pero ella básicamente Elba va a estar a cargo de esa registración asegurando los correos Yocasta como tú lo dijiste para que los certificados contratamos a alguien que lo va a elaborar en PDF eso quiere decir que deben estar bien escritos entonces ahí con Elba vamos a ver cómo nos ayuda con una tableta que cada quien lo registre lo anote y no haya problema de que se escribió mal un nombre o un correo electrónico ahí me gustaría recomendar que aunque tal vez Elba va a ser como la encargada de esa parte pero tener que ella tenga asignado a otra persona porque es que él va a estar en todo de verdad y ella no va a encontrar como Patricio después Vamos a dar la manita sobre eso doctor Claro que sí Homera y la doctora Reyes nos ayudan Yo puedo estar con ella pero no tengo ningún inconveniente porque queremos lo mejor doctor una preguntita sobre eso sobre los certificados una preguntita y una recomendación de que a la hora de entregarse los certificados hagamos por fila de apellidos todos los apellidos A todos los apellidos B A y B A, B y C estén en un grupo y así por lo analfabético pero por grupo van a ser virtuales cada quien lo va a dejar Ah, virtuales Ah, excelente Uy, me echó mejor Oh my God En el caso suyo doctor en el listado ahí lo que se va a registrar se van a registrar va a tener un listado máster pero todos van a pasar inmediatamente a un registro electrónico digital Excelente Excelente Me gustaría recomendar que a pesar de que ahora los congresos lo entregan virtuales a los participantes a los conferencistas Perdón que ella está hablando Díganos a los panelistas si les haga A los conferencistas entonces cuando terminan su conferencia por lo regular se le entrega un certificado por haber participado como conferencista y haber aportado entonces esos sí se entregan en físico que lo entrega el moderador luego de que la persona termina su conferencia y en relación al panel en relación al panel se le entregan todos juntos al final Excelente sugerencia podemos hacerlo Elba háganos el favor anote y póngalo en agenda para que los panelistas como ya están confirmados están todos ya con la sugerencia del doctor José Ruiz todos van a estar los nombres van a estar así como hizo Manuel que ya tiene todos los gafetes entonces en este caso para el diseñador de los certificados lo tenga listo y lo imprimimos usted puede imprimirlo y llevarlo al congreso y se le entrega solamente se le entregan a los panelistas Yo me encargo doctor no hay problema yo me encargo tiene su micrófono no sé si está en la línea parece que no no está conectado ¿alguien más? ¿alguna otra sugerencia ya? sí sí buena buena noche buena noche librado adelante este yo en la participación que yo haría sería la este la la enseñanza de lo que es la parte turística de la ciudad de Barahona y Pedernales entonces yo le decía a usted esta mañana doctor que podríamos hacerlo en el sábado depende la hora a la que ustedes lleguen porque ya en hora de la noche sería un poco más difícil entonces no sé usted dirá yo lo digo porque a esa hora la vista panorámica que hay en la costa de Barahona y Pedernales es un poco difícil porque la oscuridad nos va a a nos va a acabar un poco ese esa parte ahí muy bien eso lo podemos coordinar a ver cómo lo hacemos porque ya el horario está bien apretado y el grupo que viaja en el minibus va a llegar en hora de la tarde como las 2 a las 4 de la tarde bueno de esa hora en adelante podríamos ir a la zona más cercana de la costa de Barahona entiéndose Saladilla Los Patos San Rafael Paraíso Riquillo y de ahí para acá entonces podríamos devolvernos lo difícil sería llegar a Pedernales y regresar luego al hotel él va a ayudarnos con esa parte con el doctor Sena coordinar eso de tal manera que quizás se alojan rápido en el hotel o quizás no se hace la registración en el hotel y se le hace el tour y así ya queda eso resuelto yo considero perdón que eso de la idea de Pedernales hay que obviarla porque es muy lejos y uno nunca sabe el imprevisto que pueda haber por ahí con que se dé una vueltecita por la ciudad y los lugares más cercanos las playas más cercanas como Saladilla Los Patos y esas cosas es suficiente Saladilla Los Patos San Rafael Exactamente eso es muy lejos muy lejos Pedernales muy lejos pero muy lejos eso es para hacer eso habría para hacer eso digo librado para hacer eso habría que salir por lo menos a las 10 de la mañana o algo así y la gente viene cansado de casi 3 horas desde la capital no creo que sea recomendable todo va a ser para Barabona todo va a ser para Barabona alguien más alguna otra sugerencia final ya para ir recapitulando Estor Matos que está en la línea que el músico está ayudando con un poco de esto como preguntaron sobre la música cómo va a estar esa parte ahí sí 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 buenas tardes doctor buenas tardes no hemos preparado para que todo salga bien verdaderamente tendremos un buen ambiente porque sí lo amerita el momento después de unas cuantas horas estudiando y escuchando lindas cosas vamos a tener unos músicos internacionales ahí que van a animar el momento en la hora de almuerzo que van a Doctora, ¿es tuyo? Sí, doctora, no me cierre el micrófono. Doctora. No, no está cerrado. No lo cierre porque yo manejo muchas veces, creo que estoy hablando, y no lo cierre ya porque estamos ya coordinando la parte final. Raisa, usted pregunta sobre la seguridad. ¿A qué se refiere eso? Estaba diciendo, doctor, que tienen que tener cuidado. Bueno, ustedes lo saben, el equipo de allá, de esa zona, como decía el doctor que estaba hablando, que es bueno hacer eso temprano, lo más temprano posible. A eso me refiero por cuestión de seguridad. Ah, ahora entiendo. Entonces, bueno, que si van a hacer eso de 4 de la tarde a 6, estoy totalmente de acuerdo de que os bien ir a Pedernales porque es muy lejos el recorrido y hay que evitar cualquier situación que se pueda presentar. Claro que sí, claro. Sí, estamos de acuerdo, ahora entiendo, sí. Sí, muchas gracias, sí. Bueno, terminamos ahí. No sé si alguien más, yo creo que está en un sentido general, entendemos cómo va a ser todo. No sé si alguien quiere agregar más. Carmen, algo más. Bueno, para los que estén, comiencen a subir fotos al grupo, desde que comience todo, éxitos y todavía queda una semana fuerte de trabajo. Estoy a sus órdenes para aquellos que quieran contactarme, crean que yo les pueda servir de algo y ha sido un placer estar trabajando con todos ustedes. Sí, gracias. Una sugerencia, que lleven traje de baño todos. Buenas noches, tengan cuidado. Doctor, yo quería decir algo que al lunes el doctor Ayara, que es diputado de la provincia de Barahona, él me va a confirmar todo eso. Y la licenciada Rudy, que es diputada, a Ñiñín le dicen, de Vicente Noble, por Barahona también, el lunes me van a confirmar. Sí, lo más detalle es lo que vamos a dar en el grupo. ¿Habló con ella? Con Ayala. A la licenciada Ñiñín, yo se la dejé a la amiga mía que es médico, que es su ajada. Entonces ella ya se va a encargar de eso. Ella va para la yapa y creo que la va a llevar. Ok, perfecto. Vamos a cerrar, que Magdalena levantó la mano y se le cerró el internet. Magdalena, ¿querías hacer un comentario, Magdalena? ¿Una sugerencia? Abra su micrófono. Adelante, Magdalena. Abra su micrófono. Sí, me sube una idea. Después de haber escuchado algunas opiniones, yo entiendo que se debería solicitar el cuerpo de orden, hablándose de la policía, para la mejor seguridad del evento y el recorrido que se va a sostener. Ah, ok. En ese caso ahí no conocemos ese protocolo. Si alguien puede ayudarnos con esa parte. Sí, doctor. Sobre el evento, sobre el evento, la UAS tiene su seguridad. Ah. Sí, sí, sí. La UAS tiene su seguridad y no todo el mundo, en sí, no todo el mundo entra, entra al recinto. Allá van al recinto los que van, los que van al evento. Distinguido y en el seguimiento del recorrido. Ah, del recorrido. No, como va a ser sencillo, como en un recorrido voluminoso, creo. Es pequeño, no es un minibus. Es solamente el monar. Sí, sí, no es grande, es pequeño, es pequeño, no es voluminoso. Sí, en esa parte, le pasa que el espacio en el minibus es poco y puede ser que se unan algunos invitados que están en el hotel y no venían en el bus. Ok, ok. Bueno, pues, gracias Magdalena y gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias, feliz noche. Y a Yocasta, buenas noches a todos y estaremos enviando ya un listado de coordinadores para distribución de trabajo. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.